Por favor, porque estoy alucinando ya con todo esto que estoy aprendiendo. Este maíz, ¿ustedes cómo lo utilizan? Bien, este es el maíz capia, es el maíz real, ¿no es cierto?, que trajeron los incas en aquella época cuando los incas invaden esta zona. Entonces es el maíz real o el maíz imperial que lo llamaban, ¿por qué? Porque es el maíz capia, es un maíz de valles de altura, donde se produce este maíz a partir de los 2.300 metros, más o menos, hasta los 2.600, 650 metros de altura sobre el nivel. Es una franja muy corta en los valles de altura que se produce. Y bueno, y este ya es cosecha de este año, donde lo estamos ya eligiendo para semillas, para sembrar en los próximos años. Se puede guardar uno, dos, tres años con un buen cuidado. Y acá tenemos, de esta maíz podemos sacar tres usos. El primero, que son estas primeras líneas, que son para consumo, ya sea para hacer comida, para comer de forma natural, que nosotros llamamos el mote. Y esta parte, esta parte que lo ves bien así, bien recto, bien prolijo, es la semilla. Porque bueno, mientras producamos buenas semillas, vamos a producir buenos choclos después. Y esta parte de arriba es un poco ya el descarte que se le utiliza para dar a comer los animales. O sí, para eso, digamos. Así que bueno. Qué importancia la de preservar las semillas nuestras, ¿no? De productos autóctonos. Es muy importante. Es muy importante porque bueno, nosotros, las semillas, bueno, son nuestras, no tenemos que estar comprándolas. Aparte tiene un costo alto para nosotros, pero bueno, preservar las semillas tanto del maíz, de las papas andinas, o de las verduras, ¿no? Como los cherry que tenemos acá, o bueno, de las arvejas, de las habas. Es muy, muy importante porque bueno, allí se nos abarata el costo para la siembra y tenemos productos auténticos nuestros, no transgénicos, no este... Que no tienen ningún tipo de mutación genética. Ningún tipo de mutación genética, exactamente. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de su cocina, su laboratorio, como digo yo, porque de acá salen platos que son un arte. Bueno, la verdad que es un placer, un privilegio poder conocer todo esto. Contame que tenés acá, por favor. Bueno, acá por ejemplo tenemos lo que les mostraba, el maíz capia, el choclo, este es en estado choclo, muy rico, muy sabroso, muy dulce. Tiene mucha, mucho almidón, mucho, mucha, mucho grano. Son enormes los granos. Son enormes los granos, así que bueno, ese es uno, ese es el maíz capia que nosotros producimos. Voy a acercar la cámara, porque la textura es diferente, gocida. Exactamente, es distinta, es... Y ahí que tenés. Y acá, bueno, tenemos una de las... Este es una cazuela de cordero, con papas andinas, con choclo, bueno, con todos los productos de acá de la zona, así que bueno, esto vamos a disfrutar hoy. Esto es un arte, totalmente, por favor. Gracias a los dos por recibirnos. No, igual, gracias por venir a visitarnos. Gracias. El rumiwaz, que significa casa de piedra. Gracias.